¿Qué es la transformación digital? Desde nuestro punto de vista, puede ser la próxima oleada de la transformación digital, en la que vemos una convergencia de los productos, el software, los datos, los servicios en todas las industrias. ¿Qué es la transformación digital? Esta transformación es posible por la rápida evolución de algunas tecnologías, y podemos hablar de la gestión del cloud, los datos, la inteligencia artificial, el edge computing o el 5G. Y es la combinación de todas estas tecnologías lo que permite tener un impacto muy positivo desde el diseño y el I más D de los productos, pasando por la ingeniería, la fabricación y, por supuesto, toda la cadena de distribución. La tecnología cloud y de edge computing lo que proporciona es el acceso a la innovación, no solo para escenarios que simplemente no hay, sino también el día de mañana. Segundo, es el hecho de que es una plataforma completamente abierta e integrable y permite no tanto que la fábrica o la planta de fabricación vaya a la nube, sino más bien que la nube vaya a la planta de fabricación. Y eso permite escenarios donde puedas consolidar datos e información que te permitan controlar y simular también procesos aplicando inteligencia artificial. Yo daría también un último punto muy relevante y es el hecho de que de esta manera estás blindando contra ataques de ciberseguridad toda la plataforma, incluido entornos de periferia y entornos de dispositivos en la planta de fabricación. Las industrias donde estamos viendo más madurez para adoptar este tipo de tecnología estarían en tres grandes grupos. El primero, industrial y construcción en general, el entorno energético, es un área donde estamos viendo también un radio de madurez muy grande, y telco y media. En todos los casos, el hecho de integrar esta información permite aplicar escenarios de inteligencia artificial. Y por último, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, el tener todas las métricas y poder acceder a esa información, permite reportar y optimizar procesos de cara a reducción de emisiones. Desde Capgemini fomentamos claramente y vemos unas claras sinergias entre el mundo digital, el mundo de IT y el mundo de la ingeniería, que nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes soluciones mucho más innovadoras para el desarrollo de sus productos y para la gestión de sus operaciones. Y todo ello basado en dos pilares fundamentales. El primero es la continuidad digital en todo el ciclo de vida de desarrollo del producto y el segundo la sostenibilidad como un elemento transversal a todos los procesos de nuestros clientes y de las distintas compañías. Hemos establecido un ambicioso plan conjunto de trabajo bajo el paraguas de lo que denominamos la fábrica del futuro. Esta iniciativa nos permite innovar y co-crear con nuestros clientes en ámbitos como el metaverso industrial, el digital twins, soluciones IoT gestionadas extremo a extremo, aprovechando por un lado el amplio conocimiento sectorial de Capgemini y por otro lado la potencia de Microsoft Azure.